No escuchaba tu voz Tú decías que no Eran rebeldes sin causa Ni arte de luchar por nada Y la vergüenza entró en mi casa Y una dolencia macabra La herida de noche cerraba Abre y a cada mañana Y en la ciegas no falla Tarde o temprano De hostias He sufrido lo mío Hoy canto mis motivos Y metido en el lío Te digo amigo mío Aún nos podemos salvar Sal a mi encuentro Verás Que todo por allí se va Que nada es como ayer ya Que podemos volver a empezar Si el hermosito es bueno de verdad Nunca llegue tanta boda En una piel En una piel es tu cara En el cejo de un alma clara La alegría que mira desde la ventana Mierda no cierra Cada mañana Hoy estamos serenos Y mañana Que nada es como ayer